¿Qué es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia? ¿Qué es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia? ¿Qué es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia? Participaron más de 30 instituciones juntas, pero, chiquillos, ¿qué queremos lograr con esto? Nosotros queremos que nos cuiden, nos protejan nuestros padres y comunidad, nos escuchen. También queremos jugar, hacer deporte, aprender, cuidar el ambiente. Es hora de alzar nuestras voces, de ser escuchados y marcar una diferencia en nuestro país. Hola, costaricenses. Hola, señor presidente. Hola, muchachos. ¿Qué es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia? El plan maestro para garantizar a todas las personas menores de edad de nuestro país el pleno cumplimiento de todos sus derechos. Desde el Patronato Nacional de Niñez y Adolescencia, asumimos la total responsabilidad de hacer cumplir todos los planteamientos y compromisos adquiridos por más de 30 instituciones. El resguardo de un Estado que sabe la importancia de las oportunidades y la seguridad de los más pequeños, asimismo en una sociedad que sea sumamente inclusiva y respetuosa de los derechos. Muchachos, gracias por involucrarse. Gracias por participar activamente de todo este proceso, por ser parte del diagnóstico y sobre todo por aportar soluciones de cómo esta nación debe tratar a su niñez y adolescencia. Eso no surgía. Ya hoy tenemos una guía de ruta. La obligación del Estado es darle seguridad y oportunidades, ponerlos donde hay. Pero para cosechar eso, ustedes necesitan el compromiso, el esfuerzo, la resiliencia para seguir adelante, para formarse, para ser ente de bien. Manténganse lejos de los vicios, las malas influencias. Enfóquense. Enfóquense en lo que está pasando en el mundo. Conviértanse en los profesionales que tienen que ser. Esas son las dos hojas de la tijera para cortar los problemas de la vida. Una sociedad que les dé sus derechos y una juventud que tome el futuro en sus propias manos, con valentía, palante y sin aflojar. Muy buenas noches. Feliz domingo. Un abrazo a todos. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Meter. Pero. Ahora, ya.